Tiene que preocuparse ahora, Ñublense, buscando a Droguet. Muy bien, Kimura, saliendo para el equipo de Chillar. De la cancha, pero más silencio. Viene Nico Gauna en la lucha con Nozomi Kimura. Muy bien, Kimura, chaval. La marca Kimura sobre Brian Fikans. Muy bien, Kimura. La marca Kimura Ahí está Pino. Otro también de pasado azul. Buscaban a Bayros. Mira, sin complicaciones, Kimura. La marca Kimura. La marca Kimura. Hola, 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 bien conocido tu voz en mi cabeza Hola, hola, yo creo en ti, ¿cómo puedo olvidar? Ah, va a soner hacia lasañas del área, antes está Kimura, saque de costado para Deportes Haciendo el fútbol San Felipe, Salinas, fijar Jimmy Cisterna, muy bien, Kimura Punto en el cierre Venía Abarzúa, Durán al piso, salía de Gómez, ya corre para Exicán Muy bien, Kimura La pelota queda a disposición del volante, Goyardel, Ábalos Cuando viene Kimura Quiere aguantar a Mateos, lo hace muy bien, gran acción de Federico Mateos Aquí, abatificando Flores y compañía, Cristos de Ojeda Quiere aguantar Matías Zamora, presionando por Kimura La pelota rebotó el Nozomi Kimura Cayó Espinosa, nuevo falta de por medio, paso nomás Jorman, sigue Zapata, mete bicicleta Presión y recuperación final de Nozomi Kimura La temporización de Kimura entregó para Bello, a dividir un poco ese esférico Otra vez Con Tracer y Guania, mejor un buen reуляр delórico Ya sabemos que aquí en Rino Piclo, hemos tenido un total de por medio de la caja, pero no, con la marca de Nusami Kimura. Centro, balón arriba, cuidado. La marca Kimura sobre Branfican. Muy bien Kimura. Atrás para Christopher Díaz, punto penal, López. Le ganó Kimura. Daba la sensación que llegó. Munizaga. Responde de cabeza Kimura. Aquí sale jugando Barzúa. Un saludo. No saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.